Tengo tres fechas grabadas En la carne y en el alma Marcadas con fuego de sangre Y con lágrimas apagadas La primera fue un septiembre Que me cortó las dos alas La segunda un mes de enero En que murió la esperanza La tercera la llevo en el pecho Y en dos ojos sin miradas Entre mis manos vacías Y detrás de cada palabra Hay tres fechas en mi vida Que cargo siempre en la espalda Y me tuerce la columna Cuando me alzo cada mañana Tengo tres fechas grabadas En la carne y en el alma Marcadas con fuego de sangre Y con lágrimas apagadas ¡Gracias!